¡Eso es el agua! De acuerdo con el cuerpo de bomberos de Sonsonate, el incendio en uno de los comedores ubicados en la terminal antigua comenzó a las 7 y 20 de la noche supuestamente por un cortocircuito que se generó en ese local. Las llamas pasaron a una bodega donde habían pedazos de madera, lo que generó mayor expansión. Pues contarles a eso de las 19.25, nos hicieron la llamada de esta situación acá en la terminal antigua. Ahora, llegamos a este lugar a las 19.28 con la primera motobomba, el equipo de nosotros, la primera unidad. Nos hicimos presentes, estaba incendiado justamente este sector, que es el sector sur. Este es un comedor, en este sector donde nos encontramos, sector sur, y acá había iniciado el fuego. Comenzamos a atenderlo en este lugar, pero se propagó el incendio hacia dos bodegas que están aquí al costado norte y de esa manera se desarrolló el fuego en este lugar. Pues hemos realizado las indagaciones, las investigaciones, al determinar que el fuego se inició en este local, que es un comedor, pues acá observamos lo que se encuentra en este establecimiento y lo que vimos en el incendio nos indica a nosotros de que el fuego había iniciado en una refrigeradora. Falla en esta refrigeradora, provocó un sobrecalentamiento y de ahí se inició el fuego. Ahora, como la refrigeradora también contiene gases inflamables, entonces eso dio oportunidad a que el fuego se intensificara, además de que en este lugar había tres cilindros de gas. Dijo por lo menos cuántos locales comerciales fueron afectados por este siniestro. A este momento podemos contabilizar que son siete puestos los que se han dañado directamente por el fuego y otros cinco que se desalojaron preventivamente por las personas para evitar que el fuego se propagara. Aunque no era la institución pertinente para verificar en su totalidad las pérdidas económicas en el lugar, el teniente estimó, hasta el cierre de esta nota, en cuanto ascendía. La valoración la hacen ahí los propietarios de cada local, hasta el momento se pueden hablar de 60 mil dólares en pérdidas, 60 mil dólares. Y también Cuerpo de Bomberos envió recomendaciones a la población, más que todo a aquellas personas que cuentan con negocios para evitar percances como el que se registró anoche en este lugar. Esto es oportuno para que todos tomemos experiencia de esta situación. En primer lugar, tener los números de emergencia a la mano, ¿verdad? En el caso del número del Cuerpo de Bomberos, el 24-51-2222, mucha gente no lo tiene, en este lugar no lo tenían y tardó un poquito para la información. Ahora, además de eso, tener medidas de seguridad en cada local es importante, ¿verdad? En el que deben de tener sus extintores y las instalaciones eléctricas, tenerlas bien vigiladas. Si algún equipo falla, hay que desecharlo mejor, porque eso es lo que ocasiona los incendios. Desde tempranas horas, comerciantes de los otros locales afectados retiraban los escombros y algunos productos que habían quedado. Adriana Andino, TVS Noticias.